La Bahía Club y Global Games presentan Esto es una producción más Para Avenzúa Radio, Avenzúa Radio, el sonido de tus emociones El sonido de tus emociones Disfruta de los artistas de la región Y de todo el universo al infinito y más allá El corazón se domina de estar enamorado Quiero decirle mil cosas Y en ese poquito tiempo sin quien no está por usted Quiero beber de sus labios, del agua de amor divina Con manos de beso en beso me están uniendo a decir En el corazón ¿Cómo están? Conozcan a nosotros por el chofer oficial Pedro Chermo Concierto desde la camarada Hola, Oscar de Reina, La Bahía Club patrocina Sucesores del Norte y muchos grupos más Gracias a Afirmaciones Avenzúa Que venimos ahorita desde la ciudad de Guajuapan Aquí con las lindas y hermosas damas Aquí que estamos progresando poco a poco Y más que nada nos venimos aquí a la radio A Avenzúa que nos dieron la oportunidad de estar con ustedes Y más que nada nosotros como La Bahía Club Estamos patrocinando aquí a las chicas Y queremos que lleguen a un nivel internacional Como todos los grupos Como por ejemplo Jenny Rivera, que en paz descanse Vaticantú Queremos que lleguen a los extremos más grandes De la República Mexicana Algo tradicional de Oaxaca Queremos que se vea el orgullo de Oaxaca El orgullo de la mixteca poblana El orgullo que tenemos hacia Guerrero Queremos que se difunda A todo lo que es la Unión Americana Y todo lo que es la República Mexicana Queremos llegar hasta Guatemala Y hasta muchos lugares más Y nosotros como La Bahía Queremos hacer que estas hermosas y lindas chicas Lleguen al nivel y al sueño que ellas han logrado ahorita Y tienen más por lograr Son unas chicas muy jóvenes Y queremos que lleguen a pisar los mejores escenarios de la República Mexicana Y que estén tocando primeramente Dios En los conciertos más grandes Que es un sueño que ellas se propusieron Y piensan realizar Y no lo piensan sino que ya lo están haciendo Ahorita gracias a Dios tenemos eventos aproximados El día 2 estaremos en La Bahía Club Con los camaradas de Oaxaca Sucesores del norte Y para el 26 de agosto estaremos en Santa Rosa de Juárez Con el grupo Calibre 50 Y nos vamos a la ciudad de Durango Próximamente en septiembre Con grupos internacionales Lo que es Capaz de la Sierra Montes de Durango El Trono de México Nos vamos a la ciudad de Baja California Con los grupos que estamos patrocinando ahorita Sucesores del norte Los rayos de Oaxaca Paraones del norte Que son los orgullos de Oaxaca Y estaremos trabajando en la ciudad de Madera California California próximamente Seattle, Denver, Chicago, Oklahoma, Nueva York San Luis, Missouri De ahí regresamos de esa gran gira Lo que es en noviembre Regresamos a la ciudad de Guajopan de León En La Bahía Club Que patrocina aquí mi padrino Osvaldo Cruz Cortés Su servidor Y aquí su servidor Fabián García Y ahorita estamos en espera del señor Bartolo Que está en camerinos todavía De aquí del autobús de Pócar de Reina Y tenemos al representante oficial de cuatro damas Hola, buenas tardes Hola, quisiéramos mandar un saludo muy especial Para todos nuestros amigos de aquí de Tecomatlan Que nos escuchan Y que nos empiecen a sintonizar en la radio Y pues también un saludo muy especial Para toda la gente que nos está contactando Desde Facebook Desde Estados Unidos A toda nuestra gente que está En las diferentes partes de Estados Unidos Un saludo muy especial para todos ellos Siento que caes en la ciudad Y de aquí de Tecomatlan Para la familia Mesa Para dar Y de toda la gente que nos está viendo por el video Me andan siguiendo los pasos Porque quieren agarrarme Pero no les recomiendo Buen chasco van a llevar Hola, mis amigos de Abenzoa Radio El día de hoy nos encontramos Vacacionando Aquí en el balneario Iscoatl de Tecomatlán Nos encontramos con las chicas de Pócar de Reina Hola amigas, bienvenidas a la Atenas de la Mixteca Vamos a empezar presentándose cada una de ustedes Su nombre completo Sus años Hola que tal, muy buenas tardes Mi nombre es Yasmín Salazar Martínez Y tengo 19 años Y soy tecladista en esta agrupación Hola que tal, muy buenas tardes A toda la gente que nos escucha a través de Abenzoa Radio Mi nombre es Esmeralda Salazar Yo tengo 19 años Y yo soy bajista Y primera voz de Pócar de Reinas Hola que tal, muy buenas tardes Mi nombre es Marielena Salazar Y soy tecladista de esta agrupación Tengo 16 años Hola que tal, mi nombre es Isabel Salazar Tengo 15 años y soy abaterista de este grupo Muy bien chicas, bienvenidas aquí a Tecomatlán Esperamos que nos sigan visitando Que no sea la primera vez Estamos escuchando Abenzoa Radio Y estamos con las chicas de Pócar de Reina Y a continuación nos dejamos con el tema de Calles de Tierra Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgullosa Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua del pozo A las cuatro los callos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los cordaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas en cuercos en engordas Una yunta jalando el arado El comal con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachos ya están desgastados Y mi abuelo afilando el machete Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgullosa Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Queremos que nos platiquen Cómo inició la agrupación Bueno, Poker de Regnal surge porque La Bahía Club Y Global Games Presentan Queremos que nos platiquen Cómo inició la agrupación Bueno, Poker de Regnal surge porque Bueno, más que nada fue un regalo Porque cuando La primera vez que empecé a cantar Fue por la boda de mi primo No sabía qué regalarle Y lo que quise hacer fue cantar Y pues sí Canté dos canciones para ellos Pues ya saben Estamos entre familia Amigos Gente muy cercana Y pues yo con los nervios No sabía cómo es que iban a reaccionar Ni nada Y pues reaccionaron de una manera muy bonita A lo mejor porque eran familia Se sentía el apoyo o no sé Pero sí Me dieron esa motivación Para poder seguir Y así Y así continuar con esto que es Poker de Reinas Este Más adelante pues se van integrando a mis hermanas Empezamos a tener este A tener un poquito más de conocimiento En lo que son los instrumentos Cada quien ya se integra a lo que A lo que son Lo que son los instrumentos que tiene ahorita Este Probamos así con diferentes Pero pues vimos que no para todo éramos buenos Y pues ya hasta que cada una fue quedando Se fue acomodando a sus instrumentos Ya es cuando pues empezamos a acoplar Lo que es este Poker de Reinas Y ya Así es como surge Pero ahora sí que fue un poquito más de iniciativa mía Porque fui quien empezó a cantar Este En lo que es esta boda Y ya de ahí este Empezamos así a salir un poquito más Así como agrupación Y pues vimos que la gente pues tenía una aceptación bonita Y pues fue cuando Cuando dijimos que pues ahora sí ya se iba en serio Lo que era el proyecto con Poker Y pues hasta ahorita pues Esperemos que la gente siga apoyando lo que es nuestra música Y pues también este Esperamos poder este Hacerlo todavía de mucho corazón Y hacerlo cada vez mejor Y bueno ahora estamos en la parte del kiosco de Tecomatlán Y pues también estamos viendo que Bueno Tecomatlán en sí es un lugar muy bonito Todo, todo, todos los lugares que hemos estado viendo Está muy bonito Todo alrededor es muy verde Y pues este Nos gusta estar aquí Yo creo que nos vamos a venir a vivir Ah no es cierto Este Bueno la canción que a continuación estaremos presentando Va a ser la primera vez que la vamos a estar este Presentando frente a cámara Es una de las canciones que estarán en nuestro tercer material discográfico Y esperemos que les guste Es dedicado para todos ustedes con mucho cariño Y hecho para ustedes con mucho cariño Se titula Suena hermosa Y pues esperemos que les guste Ahí les va un cachito Es como nos sale Estás escuchando Avenzoa Radio El sonido de tus emociones El saludo para la bahía Que nos está acompañando en esta tarde Nuestro representante oficial Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Diría no mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Serías bien correspondida Con mis caricias de amor Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz El saludo para Eloy Que nos está acompañando Eso, eso El saludo también muy especial Para Giovanni Cruz Y para toda la gente Que va a ver este video Un saludo muy especial Para todos ellos Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ahí estuvo Y a poco no hay talento Seguimos aquí con las chicas De póker de Reina Este y para sus fans Queremos saber Qué canción les gusta A cada una de ustedes ¿Qué canción te gusta? Bueno, a mí Bueno, a todas me gustan Y todas son cantadas Con mucho sentimiento Así Demasiado Pero creo que una de las canciones Que más me han llegado Desde el primer material Se llama No me queda más Bien ¿Y a ti qué canción te gusta? Pues Como me gusta más La alegre Pues me gusta mucho El de los ojos neros No sé Como que me motiva mucho Bueno, pues a mí Creo que me gustan más Los corridos Me gustan La de 365 días Bueno, a mí me gusta El humor Así que, bueno Me gusta de todo Pero la que a mí De plano me gusta mucho Es la de como tu mujer Y bueno, sigan sintonizando Con nosotras En Abenzoar Radio Y pues Nosotras somos Póquer de reinas Y estamos muy contentas Por estar con ustedes Y ya saben Sintonicen con Abenzoar Radio La Bahía Club Salón de Baile Una experiencia única Que jamás La Bahía Club Salón de Baile Inicia la magia musical ¡Disfrútalo! Foto Estudio y Firmaciones Abenzoar Le ofrecemos el mejor servicio En filmación Fotografía digital Capturando los mejores momentos De sus bodas 15 años de autistas Y todo tipo de eventos social ¿Cuáles fueron Sus primeros temas Cuando te iniciaron? Bueno Cuando la regresión empezamos Empezamos con 10 temas Este Que era Baraja de Oro Dos amantes Soy de Oaxaca Bato Gacho Y unas como tres chilenas Creo que sí Eran como tres chilenas Entonces Lo que hacíamos Era repetir Porque como no Ahora sí que Apenas estábamos empezando Y entonces empezamos A repetir las canciones Íbamos con 10 Y luego regresamos Con la primera Y así íbamos Ya poco a poco Ya fuimos sacando Más repertorio Ya empezamos a sacar Más chilenas Más orasí que norteñas Más paladas Y ya Fue después Cuando empezamos Ya con nuestro material Disco gráfico El primero Se titula La Baraja De una vez De una vez Otra vez Este ¿Qué otros temas Trae su segundo material? De una vez De una vez De una vez Viene un poco variado Viene de todo Este Viene 365 días del año Este El de los ojos negros Me gusta mucho Me enlace del corazón Por un muchacho bonito Ver los vergelitos Y la gitanilla Más o menos Son entre Corridos Ovidones De este último Material discográfico ¿Cuál es el tema Que más les gusta? Ahorita El que estamos promocionando Es el de 365 días del año Pero a mí El que me agrada más Es el de los ojos negros A mí El que me gusta De este disco Es 365 días Y me gusta mucho De este nuevo Material discográfico Este Me gusta La de Sin Razón Es un tema Algo romántico Y así como Tipo cumbia Y pues sí Creo que esa es Una de las canciones Sobricas Para mí Pues todos son especiales Porque bien o mal Los tocamos Con mucho cariño Con alegría Y la verdad Son temas muy especiales Para nosotras Este Bueno para mí El que más me agrada Ahora sí que me gusta Mucho igual Es la de Sin Razón Y la de Menace del corazón Seguimos escuchando Aventura Radio Estamos con las chicas De Póquez de Reina Después de dar Un paseo Por Tecumatlán Los dejamos Con el siguiente tema Que es La gitanilla Cuando aquel me dijo Que no me quería Corré como loca De pena y dolor Pensé en mi tristeza Quitarme la vida Y entré a una cantina Pa' darme valor Sentada en la mesa Tomando tequila Tomando tequila Entró una gitana Y al verme llorar Me dijo No llores No es la de tu pena Yo sé que el ingrato Te vendrá a buscar Le puse mi mano Leyó mi futuro Me dejó Me dejó Que él vuelve No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete segura Lo he visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y me puse a esperarlo Queriendo lo más Queriendo lo más En los años Y aquella esperanza De volverlo a ver Y aquella tristeza Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa Si piensa volver Volví a la cantina A tomar tequila Pude echar un grito Y de gusto cantar Y dándole gracias A la gitanilla Que con sus mentiras Me enseñó a olvidar Amigos Los invito a que vengan A Tecomatlán Hay rapel Hay tirolesa El balneario De verdad está muy divertido Ya los invito El mejor lugar Para disfrutar En familia Te espera Y bueno Nosotros seguimos Aquí en Tecomatlán Puebla Y pues estamos Frente de la iglesia De San Pedro Apóstol Vemos que están Restaurando Este nuevo lugar Y pues es un lugar Muy bonito La verdad Como vemos Pues ya la gente Sigue trabajando Y está Trabajándole al 100 Porque o sea Ya vemos Que va muy avanzado Y esperemos Pronto estar con ustedes En esta próxima feria De San Pedro Y bueno Desde aquí De Tecomatlán Queremos mandar Un saludo muy especial A toda nuestra gente Que se encuentra Dedicando en la Unión Americana Claro También agradecer A toda la gente Que nos apoya Incondicionalmente La verdad Muchísimas gracias Y les mandamos Un fuerte saludo Y claro Este Un saludo muy especial Para Producciones Mesa Y Radio Avenza Y también quisiera Mandar un saludo Muy especial Para toda la gente Que nos contacta Desde Facebook Desde Youtube Twitter Y diferentes redes sociales Y que hacen Que esta agrupación Vaya creciendo Día con día También quisiera Mandar un saludo Muy especial Para Global Games Que es uno de nuestros Patrocinadores oficiales También un saludo muy especial Para Giovanni Cruz Desde Madera, California Y también un saludo muy especial Para Osvaldo Cruz De La Bahía Que es patrocinador oficial De Poker de Reinas También un saludo muy especial Para nuestros amigos De la cámara Claro que sí Un saludo muy especial Para Benzoar Y también para todos Nuestros primos Que están acompañándonos También en esta grabación Para Eloy Para Pedro Que están acompañándonos Claro que sí También para nuestro amigo De La Bahía Y nos quedamos Viendo todavía Más lugares bonitos De Tecomatlán Y seguimos apreciando Lo que es La iglesia de San Pedro Apóstol Ahí tenemos A la guitarrista principal De Poker de Reinas Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita En Guajuapan Lo más cerca Pues hemos estado en Guajuapan De ahí Poco a poco Pues vamos saliendo Así ya A diferentes lugares De Guajuapan Y pues Lo más lejos Que hemos llegado Es hasta Tijuana Ahorita Es hasta Tijuana La Paz En Senada Todo por ahí Hemos estado Presentándonos Y pues Es una emoción Que la gente Ya nos empieza A llamar De diferentes lugares Ahorita por decir Ya estuvimos En Cuernavaca Ahorita también Ahorita también Apenas estuvimos Por allá Ya estuvimos En Tehuacán Y pues así Mucha gente Ya nos empieza A hablar De diferentes lugares Este Primero de hoy Esperamos estar Este pronto En lo que es La Unión Americana Porque igual Este ya Ya nos empiezan A solicitar Por allá Y nada más Son unos Contos Este Documentos Los que nos Hacen falta Para poder Este Realizar estos Trámites Y ya Este Poderlos Acompañar Por allá Bueno En la región Ahora sí Que Aquí de Oaxaca Hemos estado Por Sola de Vega Tlaxiaco Todo Este Por El Cocal De este lado Y hemos estado Por Juxtahuaca Casi por Gracias a la gente De Juxtahuaca Cada año Ahora sí Que vamos O cada mes Porque ahí siempre Vamos ahora sí Que cada dos meses O cada mes Vamos por Juxtahuaca Santiago Juxtahuaca Y la gente Nos ha recibido muy bien Hemos estado Ahora sí Que por Tamazulapan Este San Juan Mixtepec Y la verdad Muchísimas gracias A la gente Que nos ha acompañado Cada uno de nuestros eventos Y esperamos pronto Estar igual Como dice mi hermana En la Unión Americana ¿Cuál es su género De ustedes? Bueno Ahorita nos estamos Dedicando más A lo que es Este Lo popular Así Lo norteño Los corridos Cumbias de todo Un poquito Este Sí Creo que ahorita Estamos más enfocadas En esa rama De lo que es Lo norteño ¿Por qué Eligieron el norteño? Creo que Bueno A nosotras Desde que estábamos Chiquitas Pues siempre nos ha gustado Ese tipo De Canciones Ahora sí que son Un poquito alteradas Pero pues son las que nos gustan Las que nos llenan Y este Y pues igual Como nuestra gente Pues o sea O sea Venimos de un lugar Que Que ahora sí que venimos De rancho Y pues creo que Esas canciones Es lo que nos hace sentir Identificadas Es lo que nos hacen Sentir bien Y a nosotras Y también a A muchas personas Y pues este Empezamos así Poco a poco Con este género Porque igual Este De que servimos A nuestra gente Pues nos sentimos Bien Nosotras mismas Sus mejores experiencias Y sus peores Experiencias Bueno Una experiencia que he tenido La mejor experiencia que he tenido Bueno para mí Ahora sí que Conocer nuevos lugares Quizás para mí es algo Que Que me gusta Porque cada vez que Ahora sí vamos a otro lugar Este Ahora sí que Conocemos tanto Cómo es el El lugar que vamos La gente La comida Más que nada Porque Luego vamos y comemos Ahí en el mercado Unos puestos Y vamos y comemos Este La verdad para mí Es algo muy bonito Visitar nuevos lugares Y ahora sí que Peores pues no he tenido Gracias a Dios Hasta ahorita vamos bien Y todo va bien Este Sí Yo creo que tampoco Peores no he tenido Todos los lugares A los que hemos ido A lo mejor no salen Como esperamos Pero o sea No la dejo de tomar Como una buena experiencia Porque de ellas Voy aprendiendo Muchas cosas más Y así una bonita experiencia Pues son Todas O sea Cada lugar que voy Es una bonita experiencia Por decir Ahorita estoy experimentando Algo que Tecomatlán Pues no lo conocía Y pues ya conociéndolo Pues ya me hace sentir bien Porque o sea Veo su alrededor Y o sea Está todo verde Este Los lugares Por decir Aquí el balneario Está muy bonito Su parque está Muy bonito Muy bien cuidado O sea Es admirarse Y pues Una experiencia bonita Es no sé Cuando Cuando estamos Este En cada lugar Pues siempre va mi familia Y Y me hacen sentir bien Porque o sea No me dejan sola Y Y Y me hacen sentir bien Porque a veces Sí como que Cuando falta alguien De ellos Así como que Me queda así Y Y pues sí Este Creo que el hecho De que estén todos Las personas que quiero Y Y Igual Este Que lleguen las personas Así La gente del público Que lleguen a tomarse fotos O que ya nos digan Que quieren un autógrafo O O lo que sea O sea O con que bailen nada más O Un aplauso Ya Eso es más que suficiente Para tomarla como una buena experiencia Bueno pues yo creo que Malas experiencias No he tenido Porque Pues gracias a Dios El público nos ha estado Recibiendo muy bien En todos los lugares Que hemos ido Y Bueno Una buena experiencia Fue hace poco En En Teotongo En Teotongo Ahí este Un muchacho Se subió con un globo En forma de corazón Y se subió Y me dijo que Pues quería una foto conmigo Pero Pues estaba ya un poquito Este Tomado Y lo tuvieron que bajar Pero pues sí Y es algo bonito Que siento pues Cuando Sé que a la gente Le está gustando Lo que estoy haciendo Yo tampoco Experiencias así malas No he tenido Pero Bonitas son cuando Vamos a tocar Terminamos Y la gente Te empieza a pedir Otra y otra Luego no Que otra media hora más Y le digo no Te pago una hora extra Y te sientes bonito Porque sabes que A la gente le agrada tu música Y le gusta Y no sé Se siente bonito Cuando estás así Y la gente le gusta Y te pide más Es lo que me gusta ¿Cuáles son Sus lugares favoritos? Ajá Su tipo de comida favorita Ahora sí Que lugares favoritos Pues a cada lugar Que voy me encanta Porque ahora sí Que el clima A veces Aunque esté caliente Pero los lugares Que hemos ido La verdad Están muy bonitos Sí lugares Que están muy verdes Lugares que Hay este Mucha agua O este Onde hace mucho frío Y a veces estamos ahí Congelándonos Pero ahí estamos No puedo describir Porque son muchas cosas Y tienen cada uno Lo suyo Ahora sí Que mi comida favorita Ahora sí Que cuando vamos A Juxlahuaca Santiago Juxlahuaca Me encanta el pozole De ahí Siempre pido pozole Con mole amarillo Mis lugares favoritos Son los verdes Y donde hay agua Me encantan los lugares Así Que sean tranquilitos Bueno También me gustan Los lugares Así que sean más Los colchones Pero no tanto Porque Luego me altero Y no 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 es cierto ¿Te quedas ahí? No Sí me quedo ahí No No es cierto ¿Te pierdes? Sí No No es cierto No Sí Creo que esos son Mis lugares favoritos Porque aparte De que dan más inspiración Este pues Me relajan mucho Y ya los lugares fríos Pues son muy friolenta Y luego me ando enfermando Y hago muy feo Cuando me enfermo Y me cobro de esos lugares Los evito un poquito Sí Ya mi comida favorita Pues no tengo tanto Una favorita Porque todo me gusta Todo lo que se pueda comer Me lo como Y ya este Pues creo que en sí Sería la mexicana La china Y la italiana A mí Me gustan los lugares Que estén Verdes y frescos Con no sé Así Solitarios Sí Y mi comida favorita Es la comida china Y la pizza Y ahí la pizza Bueno A mí los lugares Me gustan Donde hay agua Aunque no sepa nadar Pero me gusta mojarme Ahí Sí Este Y también lo verde No sé Se siente bonito Y mi comida favorita Es el espagueti La comida china Y la pizza Y nace del corazón Y nace del corazón Decile que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe Y que se lo diga Pero es que no aguanto más Y este amor me calcina Y me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios Del agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Enlace del corazón Miren lo que me acaban de regalar Las chicas de Póquer de Reina Una playerita Para Para Radio Avenzar Este Bueno Y les vamos a preguntar Cómo es que Surgió el nombre De Póquer de Reina El nombre surge Porque Bueno Mi papá es una de las personas Que les gusta jugar mucho Póquer Y este Siempre como En las tardes Se reunían Y ya Ya el grupo Ya había empezado Teníamos unos cuantos Meses creo Teníamos Y este Y no sabíamos Qué nombre ponerle Y pues tampoco podíamos Este Presentarnos así como Sin nombre No o algo así Y pues Este Justo se presentan Las cuatro Cartas Con las cuatro Reinas Son cuatro reinas En el Póquer Y se queda viendo Y Y todos se quedan así como Que ¿Por qué las ven? O sea ¿Qué tienen? ¿Por qué se les queda viendo? Pues ya encontré el nombre Dice Son mi Póquer Son mi Póquer de Reinas Y pues fue cuando surge el nombre Ya él Él hizo el diseño Este De Póquer de Reinas Y pues gracias a él Es que somos Póquer de Reinas Este ¿Cuántos años tienen ya Trabajando? En agrupación Llevamos tres años Empezamos Justo en el Día del Padre En San Miguel Tlacotepec Juxlawaka Este Ya este Cumplimos tres años Con agrupación Muy bien Este ¿Cuál es su signo zodiacal De cada una de ustedes? Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Yasmín Yo soy Géminis Yo soy Kisis Hola Mi nombre es Manilena Y soy escorpión Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Isabel Y soy escorpión Órale Tenemos dos escorpiones Y cuál es su color favorito De ustedes Bueno Ahora sí que a mí me gustan mucho Los colores Pero el que me gusta más Es el Creo que son como Cuatro o cinco Creo que se parece Como el café Negro Gris Azul Rosita Bueno Casi todos No tengo uno específico Mi color favorito Es el azul El mío Es el negro El morado Y el azul Mi color favorito Es el naranja ¿Quién es la más seria De ustedes? ¿Quién es la más coqueta? Aunque dicen Que de las serias Hay que cuidarse No pues creo que Pues somos dos y dos ¿No? No Creo que ellas son más serias Ahora sí que Cuestión de Así que ¿No crees? María Elena y Isabel Están las más serias Y a la que habla Y nunca se calla Ahora sí en casa En todas las que vayamos Es Esmeralda Ella sí me quedando dormida Despierta en el baño Donde sea Es Esmeralda Que está hablando Cantando Ahora sí que Hablando demasiado Es que está ensayando Y bueno A continuación Les presentamos Este tema Que se llama Me gustas mucho Y va incluido En nuestro segundo Material discográfico Nos encontramos Enfrente del Palacio Municipal De Tecomatlán Y pues Esperemos que Les guste este tema Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día Y ese día de llegar Desde hace mucho Que me gustas Y lo que me gusta Obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día Tú me quieras Algún día Algún día me querrás Tardo o temprano Serás mío Yo seré tuya Algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansarás Hasta que Ese es mío No más Pues tú me gustas Hace tiempo Mucho tiempo Atrás Me gustas Mucho Me gustas Mucho Tú Tardo o temprano Seré tuya Y mío Tú serás Me gustas Mucho Me gustas Mucho Tú Tardo o temprano Seré tuya Y mío Tú serás Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansarás Hasta que Ese es mío No más Pues tú me gustas Hace tiempo Y mucho tiempo Atrás Me gustas Mucho Me gustas Mucho Tú Tardo o temprano Seré tuya Y mío Tú serás Me gustas Mucho Me gustas Mucho Tú Tardo o temprano Seré tuya Y mío Tú serás Ahí está Otro tema Bueno el principal Que nos acompaña Es nuestro manager Y nuestro papá Porque es la misma persona Este Bueno Él siempre ha estado Con nosotros Una vez nada más Este Que por Tenía un compromiso Y pues Este Sí nos mandó Aparte Pero pues Se sintió bien feo Porque Siempre nos acompaña Él Y sí lo sentía Así como que Salita Pero llegó Tarde pero llegó Este Mi mamá Y mis dos hermanitas Tenemos otras dos hermanas Más chiquitas Este De Kenia y Cristal Ellas siempre están con nosotras A veces llega también Mi abuelita Mis primos Mis primos iguales Siempre están al pendiente De nosotras Son Nuestra Nuestra seguridad Bueno Familiares De Fuera Y pues Ellos son los que Nos acompañan Y a la vez Nuestro público Y pues Igual Este Sentimos bonito Porque Nos echan porras Y Nos hacen Nos hacen sentir bien ¿Cómo se llevan como hermanas Y como agrupación? Bueno pues Creo que Nos llevamos bien A veces sí Este Por alguna otra cosita Pues sí A veces discutimos Pero pues Siempre estamos juntas Siempre estamos De hacer todo juntas Es igual en la casa Cuando se trata de la limpieza Y todo Entre todas Este Que una barra Otra tapea O así O limpian las cosas Y pues Creo que es algo bonito Porque Vivimos las mismas experiencias Pero Cada quien A su modo Pero a la vez Todas juntas O sea Es algo bonito Este Un saludo Que le quieran mandar A su familia A su mamá Que nos los acompañó A sus hermanitas Este Ay Ay ¿Quién? Sí Yo sí quisiera mandarles un saludo A mi mamá Y a mis hermanas A mi abuelita A mis primos Los que se quedaron A todas las personas Que vayan a ver este video Un saludo muy especial Para todos ellos Pues ya los extrañamos Y este Y pues sí A toda la gente Que vaya a ver este video Pues nada más Para decirles Que Que pues Está hecho con mucho cariño Para ustedes De parte de Aventuar Filmaciones También de Aventura de Radio Por parte de la Bahía Club También un saludo muy especial Para toda la gente De ahí Para el staff De Poker de Reinas Que igual siempre A cada lugar que vamos Siempre están ahí Echándole ganas Al pendiente De todo lo que Cómo estamos De qué es lo que estamos haciendo De De si estamos bien Igual Igual este Siempre nos dicen Estas fallas Oigan Corrijan esto O saben que esto Igual muchas gracias A toda la gente Que nos empieza a escuchar Ya A la gente Que nos ha estado apoyando Día con día A ustedes Por el tiempo Y el espacio Al palinario Que también nos dio Una oportunidad Muy bonita ¿Ya lo vieron? Qué bonito lugar Ya pronto voy a venir aquí Ya me dijeron Un mito De que si me meto en el río Me quedo aquí Y pues yo creo que Aún no me meto en el río Pero ya me quedo aquí Sí A ver Bueno Yo también quiero mandar un saludo A todas las personas Que nos siguen en Face En Facebook En Youtube también A los que nos comentan Hacen comentarios Que nos ponen like Muchísimas gracias Y gracias a toda la gente Porque Pues toda la gente De la Unión Americana Gracias por su apoyo Incondicional Y a la gente Que está en La Paz San Quintín Tijuana Todo alrededor Así que en México Muchísimas gracias Y esperemos Este Que sea de su agrado Todo lo que estamos haciendo Y la verdad Muchas gracias También por el espacio Y a toda la gente Que vea este video Gracias por Al menos verlo Claro bueno Agradecerles otra vez A ustedes Por habernos Este Brindado el espacio Al balneario Itchicoat Que está muy bonito Por cierto Bueno Yo también quiero mandar un saludo A toda la gente Que nos va a ver En este video Y pues A la gente De la Unión Americana Que también Este Siempre nos ha apoyado Que Que sigamos adelante Y todas las cosas Así Y a toda la población De al lado Cerca de Tecomatlán Y de Guahuapan Que también Nos ha apoyado Demasiado Y a mis amigos Por si me viene Y a toda mi familia Mánenle salud Al novio Este 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 ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo pueden hacer Sus contratos? Bueno Estamos en Gojopan De León Oaxaca En la calle Galiana Número 90 Colonia Aviación Nos pueden encontrar También en Facebook Como Poker de Reinas En Youtube Pueden ver nuestros videos Este En Twitter También tenemos Algunas cosas ahí Que puedan Para que puedan Seguirnos Este También tenemos La página oficial Que es Poker de Reinas También El número De De oficina Es 953 53 2 17 13 Y el de celulares 953 55 6 18 77 Muy bien Chicas Creo que eso es todo Y pues Bienvenidas Muchas gracias Nosotros somos Poca de Reinas Adiós Menos trescientos sesenta y cinco Días del año En tus ojitos En tus ojitos Y en tu boquita Yo me la paso Nomás Pensando Yo no me canso Decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero Porque te quiero más Que a mi vida Mi amor Tú sabes Cuánto me encanta Estar Estar contigo Es lo más hermoso Sentir tu cuerpo Es maravilloso Acariciarte Lo más sabroso Besar tus labios Es un antojo Poca de Reina Te quiero tanto No sé Ni cuánto No sé Decirte Pero en mi pecho Lo que yo siento Cariño santo Es increíble Yo no me canso Decir que te amo Con toda mi alma Porque te quiero Más que a mi vida Mi amor Tú sabes Cuánto me encanta Estar contigo Es lo más hermoso Sentir tu cuerpo Es maravilloso Acariciarte Lo más sabroso Besar tus labios Es un antojo Tuvimos el privilegio De estar todo un día Con las chicas De Poca de Reina Bueno chicas ¿Qué es lo último Que le quieren decir A su público? Bueno pues Primeramente Estamos muy agradecidos De estar aquí Y creo que nos las pasamos Muy bien Es un lugar muy bonito Y esperamos regresar pronto Bueno yo también Quiero agradecer Por habernos Invitado a estar aquí Un rato con ustedes Estuvo muy bonito el lugar Ya me gustó Ya me quiero quedar Y pues muchas gracias Bueno yo Primeramente quiero agradecer A Club La Bahía Y a ustedes también por el espacio Y por el espacio Y por el tiempo brindado También por habernos acompañado También por habernos acompañado A conocer Este lo que es Tecomatlán Un lugar muy bonito La verdad Este me enamoré Este no me imaginé Que fuera tan bonito Este y tan verde Tan no sé Tan bien Exacto Y esperamos que no sea Ni la primera Ni la última vez Que estemos con ustedes Este también Este quisiera agradecer A todas las personas Que hicieron Este todo Para que Para que pues se pudiera hacer Este Esta entrevista Este A mi papá A mis primos A nuestros Chaferes Oficiales Este A las personitas Que están detrás De aquí Este también Y también detrás De la cámara Claro que sí También este Muchas gracias A Producciones Este Mesa Que Que estuvo con nosotros En todo momento Y a ustedes A Avenzua Radio Claro que sí También Muchas gracias a ellos Bueno chicas No les decimos adiós Sino hasta pronto Y esperemos que regrese Un pronto Los vamos a extrañar Ay Igual los otros Si nos las pasamos Muy bien Este Gracias a ustedes Por acompañarnos Por venir hasta acá A lo mejor tenían Otras cosas que hacer allá Y pues vinieron hasta aquí No Muchísimas gracias Y esperemos regresar Bueno Nos enamoramos de la bebet Bueno pues Nos vemos chicas Que les vaya bien Y ustedes son Póquet de reinas Gracias Enmaciones Avenzuar Que trabaja para ti En el día o en la noche Caminando o en el coche En la lluvia o en el sol Bien despierto o desvelado Aunque sea muy cansado No se raja comprobado 15 años y bautizos Cumpleaños De frijusos Bodas Fiestas Reventones Todo tipo de reuniones Conservamos narraciones Y firmamos las canciones De motivo De Luisito Rocket Power Capador Renegado Y fantoche Reventones En la noche Te grabamos Sin reproche Todo en vivo Y a color Escuchando la tambora De mi banda Dulce Nombre Trabajamos muy contentos Para ganarnos el sustento Reflejamos la belleza Y captamos con certeza Todo tipo de emoción Te tomamos bien Las fotos Cuadros bellos Muy hermosos Del amigo De las novias De paisajes Hasta norias Fotoestudio Y filmaciones Avensoar Los detalles Los cuidamos Que lo vean Mis paisanos Si te peinas Nos ahorramos Y la compu No ocupamos Muy conscientes Sabedores Que el bolsillo Mucho aprieta Reducimos nuestros precios Adaptando nuestras cuentas Fotoestudio Y filmaciones Avensoar Conservamos Sus recuerdos Con equipos muy modernos Con la cámara Que filma Y el sonido Que reafirma La pasión De nuestra gente El barullo Eminente Que desborda alegría Y nos brinda armonía Conservemos Los recuerdos Con aplausos Muy eternos Con la cámara Que graba La sonrisa La caricia Un momento de contento Fotoestudio Y filmaciones Avensoar Fotoestudio Y filmaciones Avensoar Para todos mis paisanos Que viven al otro lado Les mandamos la imagen De la vida Que han dejado Por sacar a sus familias De la trazo En que vivimos Sacrifican sus placeres Para darnos de comer Admiramos su coraje Por salvarnos Del ultraje Que nos hace la pobreza Lograremos la grandeza Con su ayuda Con su apoyo Sacaremos este hoyo Bueno y nosotros También le queremos Hacer entrega De unos regalitos Unos pequeños detalles De parte de Pujera de Reinas Y también de La Bahía Son unas playeras Y unos discos Para que Les puedan hacer entrega A las personas Que gusten apoyar más Al grupo Y que les guste Nuestra música Para que puedan Compartir con nosotros También nuestra música Y esperemos que les guste Y pues también Pueden seguir Sintonizándonos Con Avensoar Radio Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias.